Nos hemos reunido los 33, y insisto, los 33 países miembros de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños para poner a punto, para culminar las negociaciones de los documentos finales que deben adoptarse en la cumbre. Ya ha habido un proceso previo que se ha desarrollado de manera online, de manera virtual, pero hoy nos hemos reunido de manera presencial los 33 países miembros de la comunidad para culminar la negociación de la Declaración de Buenos Aires y de 11 comunicados especiales que se van a adoptar por nuestros jefes de Estado y Gobierno y otros jefes de delegaciones mañana durante la cumbre, la séptima cumbre de la CELAC. A juicio de la viceministra cubana de Exteriores, la Declaración de Buenos Aires es un documento de más de 100 párrafos, sustantivo y contundente, que aborda los principales temas que se debaten en la agenda regional e internacional. Se ha ratificado la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, se han abordado temas relacionados con la paz, con los derechos humanos, con la protección y la promoción de todos los derechos humanos para todos y también se ha abordado de una manera muy amplia los temas de desarrollo sostenible y en particular de nuestra región. Rodríguez Camejo informó también que se han negociado 11 comunicados especiales, tres de ellos presentados por Cuba y que han recibido un apoyo unánime por parte de la membresía de la CELAC. Uno sobre el bloqueo, es decir, un reclamo de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños para el levantamiento del bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba. Un segundo comunicado especial ha presentado Cuba sobre el tema del terrorismo, el combate a nivel internacional contra este flagelo y en ese comunicado se incluye una mención expresa, una solicitud expresa por parte de los miembros de la CELAC para la exclusión de Cuba del escurialista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo que elabora de manera unilateral el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y hemos presentado un tercer comunicado que es sobre el tema del desarme nuclear, también un tema muy acogido por la región latinoamericana y caribeña. Recordemos que es la primera zona densamente poblada del planeta que se proclamó zona libre de armas nucleares. La Coordinadora Nacional Cubana calificó de muy fructífera la jornada de este lunes. Los documentos están listos para ser obviamente debatidos, analizados por nuestros jefes de Estado y gobierno y esperamos que puedan ser adoptados y contribuyan al éxito que tendrá, que estamos seguros tendrá esta séptima cumbre de jefes de Estado y gobierno de la CELAC. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.